Y muy buenas chicos, que tal, como están, espero que estén super sinceramente, mi nombre es Mark, ya me conocen Y pues nada, pues nada, les dije que si querían ver como se configuraba Orion, pues nada, acá lo tienen Fueron 3 personas, la verdad es que para mi canal me parece que es mucha gente Pero nada, luego de eso, este, les voy a enseñar como configurar Orion para hacer algo muy rápido Pero quisiera antes, denme la oportunidad, denme la oportunidad de enseñarles algunos Atons un poco diferente a lo que puede ser Orion Pero que les va a servir muchísimo, vamos a dar solo una pequeña vuelta por extremio, unos 5 minutos, nada, no les voy a quitar mucho tiempo Y les enseño rápidamente como configurar Orion, totalmente gratis, para que puedan ver películas gratis Así que nada chicos, ahí nos vemos Bueno chicos, como pueden ver, ahorita estoy en extremio, si, y lo más importante de esto es que les voy a enseñar Si o si como van a ver películas tele gratis, si Ah, pequeño paréntesis, estoy pensando en sacar lo que es un video sobre como ver mediante Android TV Porque tengo un video sobre como instalar Android TV Aplicaciones en las que tu puedes utilizarlo para lo que es un Android TV, para ver tele, para ver películas Sin necesidad de gastar un duro, así que nada, prefiero decirlo de esta manera para evitar cualquier tipo de programas con YouTube Y que me desmonetice el video, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, acá ya estoy en extremio, la verdad es que todo el día estoy con extremio Y con otras dos aplicaciones que ya se los voy a contar luego, pero me parece interesante esto Nos vamos a ir a mi librería, y vas a ver que acá tengo películas muy importantes Yo acá las veo todo con Orion, si se dan cuenta, a ver, espero que no me desmoneticen el video de esto Pues es una cosa de nada, un cachito de nada Y voy a esperar a que cargue el toque Orion, si bien se demora un poco en poder cargar los videos No es necesario hacer muchísimo más que esperar Y eso sí, tienes que tener uno, una muy buena conexión, yo tengo 120 MB Y por otro lado también tener una conexión O bueno, un televisor en el que puedas reproducir bien los videos, ¿no? Como se dan cuenta acá ya cargó, ya 5 segundos, ya apareció el logo de Sony No quiero ponerlo más, por si acaso Nos vamos a ir a acá a esta piecita, ¿no? de rompecabezas Y como pueden ver, si pongo en todos, ojo, nos vamos a ir a la comunidad O sea, los addons de la comunidad Y van a darse cuenta que hay muchísimos A ver, yo no he probado todos, ¿no? Pero, más o menos he probado, sin mentirles, al menos el 80% o 85% Voy a ir donde dicen mis addons Y van a ver, yo tengo Cinemeta Que es más que nada para que tú puedas ver un catálogo Simplemente es eso, ¿no? Open subtitles para los subtítulos no es necesariamente el mejor ¿Cómo decirlo? No es el mejor programa para subtítulos Pero para Streamy es el mejor Es lo más importante de local files Para que después tú puedas ver los archivos locales que tienes en tu computadora HplutoTV, este Ojo, hay otro que es PlutoTV Addon O Add, si es que no me equivoco Tiene otro nombre, pero también es de PlutoTV Es bueno Pero no te sirve para lo que te sirve esto Miren, yo voy a entrar acá A entrar a mi navegador de confianza Que es Microsoft Edge Voy a poner Pluto.tv Y si ustedes se dan cuenta Lo primero que voy a ver son canales de mi región De México Yo ni siquiera soy de México, yo soy de Perú Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Es que PlutoTV hay tanto en Brasil, España, Alemania En Estados Unidos, Gran Bretaña Y creo que son todos los países Pero, porque mi región es México Porque Perú pertenece a México Al parecer, pero a los de PlutoTV Puedo ver solo lo que está en México Ok ¿Qué hace este Addon? Lo importantísimo, y es que lo vamos a ver ahorita Te muestra el de todos los países Tenemos The Pirate Bay Catalog Que es para ver Puff, un culo de películas Y también de series Orion, Popcorn Time, de la misma forma Torrent Catalog Te sirve para lo mismo, para ver películas, series Este es para ver Televisión en vivo Y ahorita vamos a explicar un poco Y esto es sin gastar un solo duro ¿Sí? Nos vamos a ir a Discovery Y en la categoría de películas Como se dan cuenta Acá están los Addons Que yo ya he estado instalando Hay algunos Que cuando no te funcionan Te dice esto, ¿no? Está vacío Al parecer Popcorn Time Se lo han bajado hace no mucho Es verdad Yo hace no mucho No he encontrado películas Que puedan tener como servidor Popcorn Time Ah, ojo Ese es un tema muy importante Y es que Si tú Por más que tengas Un millón De megabytes En tu computadora Y ves que te va lento El problema ya no es tu internet El problema es el servidor Y muchas veces Estos servidores colapsan Acuérdate que es gratis Entonces Exquisito Nos podemos poner Poquito Pero no tanto Tampoco hay que ser tan conchudos Ahora Popcorn Time ¿Por qué no lo he eliminado? Porque estoy seguro Que en algún momento Lo van a volver a levantar Por otra parte Tenemos acá Lo que son series De la misma manera Que tú has instalado El Add-on De películas Probablemente también Sea de series Y van a aparecer Muchísimas series, ¿no? Hay algunas que están Muy bien estructuradas Como te das cuenta The Pirate Bay Tiene Tres Houses of the Dragon Cuatro Cinco Seis Si voy abajo No, bueno Tiene seis Ahora tú dices ¿Cuál me voy? Lo que pasa es que The Pirate Bay Pone tipo Ese es el episodio 2 Al parecer El episodio 2 Lo pone En un mismo Es como si fuese Una serie aparte Al episodio 1 Entonces Tal vez no está Tan bien estructurado Top Seed Por ejemplo Si es un poco más Resguardado En ese sentido Y te pone Las sesiones O seasons Perdón O temporadas En la misma Obviamente En el mismo recuadro De la serie Que tú quieres ver Y ahí te das cuenta Que puedes cambiar De temporada a temporada Está mucho mejor Organizado Ahí ves Todos los episodios Todo está en inglés En efecto Ya salió La temporada 6 De Rick and Morty No sabía Punto para analizarlo De hecho Rick and Morty A mi me vacila mucho Y lo voy a agregar A mi librería Y si se dan cuenta Que en calendario Van a ver que Septiembre 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 Aquí está Ha salido un episodio De The Rick and Morty Y esto No sé Que es de The Voice Puede ser Este Un episodio alterno No sé Algo Bueno Ahora Nos vamos A TV Channels Y aquí nos vamos A encontrar Con lo que es El de Pluto TV Como les dije Que tiene Si es que no me equivoco Ahí está Brasil Canadá Francia Alemania Gran Bretaña Italia México España Y Estados Unidos Yo la verdad Estados Unidos ¿Por qué lo veo? Más que nada Porque tiene canales Being Sport Extra En español Que de vez en cuando Pasan noticias Interesantes de deportes Está la CBS Como se dan cuenta CBSN Y Hay muchísimos Hay muchísimos Buenos canales ¿No? Entonces Ah El canal de TouchO O bueno Touch.O Está acá Y es muy bueno Si se quieren Cagar de risa Pueden verlo Ahora También hay canales Como Nick Juniors Por ejemplo En español Y no es el Nick Juniors Perdón No es el Nickelodeon Nickelodeon en español No es un Nickelodeon Este Actual Te hablo de un Nickelodeon Yo tengo 25 años Joder Tengo 25 años Y Hey Arnold Está los castores Cascarrayas Está La vida de Rocco De Claro De Rocco Y Hay muchísimos otros Estos programas Ahora que Ahorita no me acuerdo Muy bien todos los nombres ¿No? Pero Sí Sí Teletra Redes O sea Están muchos programas Y La verdad es que Yo lo veo por eso Obviamente Para mí es nostálgico Ahora Nick Pluto TV Que también hay en inglés Si hay en español Obviamente hay en inglés Porque es Estados Unidos Tienen otros programas También Y es muy bueno A mí me vacila muchísimo Tiene un canal También dedicado Para narcos El narcos De Netflix Que es Eh Ah No creo que año 2013 Puede ser ese Y también bueno Cuando pasó lo de la Reina Isabel Como buen hipster Me puse a ver Euronews de Gran Bretaña Y Sky News Pero Esas son otras cosas Pero por lo general Solo ver este México Porque está Historias de Ultratumba Que a mí me vacila Ahí como se dan cuenta Hay un check Y es porque pues Lo veo cada rato De hecho ahorita lo estoy viendo Lo mismo pasa con Canadá Lo pasa con Francia Alemania Y pues nada más Ahora Si tú eres latino Y te encanta Todo lo que es El mundo latino Ojo Latino Tanto España Como América Latina Este tiene canales 24-7 Deportes Si Tienes Argentina Perú Ecuador Chile Todos Todos los países No me los voy a poner A mencionar Pero tiene una sección De deportes Muy interesantes Y en qué consiste Esto Sky Sports Arena Por ejemplo Le voy a dárselo Un toquecito Hay ciertos canales Que no están Ahí está Bueno está funcionando Y bueno Hasta ahí Brother Ya Hasta ahí Hay un cierto problema Con este add-on Y es que este add-on Se basa en Malo TV Es un servicio De IPTV Que tú pagas Mensualmente O puedes pagar Un plan de Tres meses Seis meses Y doce meses Un año Para poder ver Tú Canales de Latinoamérica Ahora Malo TV Conviene pagarlo Yo prefiero que no Para no meterme en líos Si bien Por extremo Y estoy usando El mismo servicio Directamente El problema No es conmigo Ahora Esto ya está gratis Pues No No Chucha Voy a pagar Pues Entonces Voy a Perú Y me digo yo Pues yo veo Canal N Que es un canal De noticias Y lo veo Y lo pongo Ojo Esto es algo Muy Muy importante Y es que Como funciona Con Malo TV A veces A estos weones Se les olvida De apagar Se les puede olvidar Y estás tipo Dos, tres, cuatro, cinco Una semana Sin Sin televisión Pues no hay problema Porque hay otras soluciones Que ya lo van a ver En un segundo En otro video ¿No? En este En otro video Así que ya sabes Darle suscribir No cuesta nada Ahora Si tú eres un enfermo O vive solo Pues este canal O este Te va a gustar mucho Pero nada Ahí tienes Hasta tienes Estados Unidos Kids Estados Unidos Premium Y Estados Unidos Yo no me molesto Y ahora sí Nos vamos con Orión Ahora ¿Qué pasa con esto De Orión? Lo voy a A ver ¿Dónde está? Mis add-ons Y ¿Qué es lo que pasa acá? Tú una vez Lo que haces de instalar Me da igual Una vez Tú Que estás Por instalar Orión ¿No? Perdón Voy a hacer todo el trámite De pasar de hoja Ya Ahora sí Deben de haber visto Un pequeño corte de mierda Y Todo perfecto Una vez que tú tienes acá Para instalar Orión Se te va a aparecer Install O una ruedita O se te puede aparecer Configurar ¿No? Cualquiera de los dos Es válido Tú le das a configurar O install Se te va a abrir esto Y acá le das a configurar Porque si le das a install Se te va a instalar nada Porque todavía no está configurado Le voy a dar Configurar Bueno ¿Qué es lo que dice acá? Orión es Un add-on de extremio Y para poder tú Tenerlo activo ¿No? Tienes que Tener un Orión API Key ¿Qué es un Orión API Key? Es como un Número Identificable De tu usuario ¿Ya? Para que tú Puedas usar el servicio De Orión Te voy a explicar El por qué Ocurre esto ¿Sí? Le voy a dar A panel Orión Ya Esto es para Obtener Este número Identificable Propio Ojo No lo vas a compartir Con nadie Una vez que tú Hayas abierto Orión Se te va a aparecer Get Free Account Tú le vas a dar Tipo de registro Con un email O con username Yo lo voy a poner Con un username No sé Le voy a poner Este ponte Mark PGL Ya Le voy a poner Como contraseña 123456 Voy a verificar La contraseña Uy caramba Voy a dar Acepto los términos Me voy a registrar Le voy a dar A login Vamos a esperar A que cargue Bueno ya ingresé Ya le di el login Y todo Perfecto Ya Chévere El API Key Está acá ¿Qué es lo que hacemos? Le vamos a copiar Y me voy A A ver Voy a abrir Este Ya Ahí está Le voy acá Le voy a pegar Acá Voy a explicarles Un poco a poco De qué trata esto ¿Sí? Acá te dice Link Limit Per search ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Son enlaces Que Orión Enlaces Torrents Que Orión Te da Por cada vez Que te buscas Una película Por ejemplo Si yo busco Once upon a time In Hollywood Y le pongo El número 10 Acá Me van a aparecer 10 opciones Si yo le pongo 5 Me van a aparecer 5 opciones Si yo le pongo 1000 Me van a aparecer 1000 opciones Ahora Yo por lo general Pongo 10 Y ahorita Les voy a explicar El por qué Si ustedes Regresan al panel De Orión De su cuenta Aquí Aquí les aparece Daily links 0 a 100 ¿Qué es esto? Son los links Que tú puedes buscar Por día ¿Sí? Por día Ahora ¿Te importa el daily hashes? No ¿Te importa el daily container? No Te importa solo el daily links Si es que vas a buscar películas Como es nuestro caso Luego Sorting Que es ¿Cómo quieres que busque? ¿Quieres que busque por lo mejor? ¿Por la mayor popularidad de los usuarios? ¿Por el tiempo que ha sido cargado? ¿No? Update time Por el tamaño del archivo Porque hay archivos que te pueden pesar 3 GB Como hay otros que te pueden pesar 1 GB O No sé 300 Los torrent seats Yo tengo entendido Por lo que he estado leyendo Que los torrent seats Igual me confundo Yo espero que no Porque he leído No en uno No en dos En varios En varios foros De que el torrent seat Es ¿Qué tan cercano está a ti? La semilla del torrent Para que pueda cargar ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cerca está O entre comillas El servidor No sé si saben cómo funciona el torrent Yo espero que sí Porque si no tendré que hacer otro video Mientras más cerca está el torrent O la semilla del torrent Pues más rápido carga ¿Sí? Si está Tipo Yo de Perú Tengo un brother Que Tiene justamente El torrent en Chile Pues La distancia no es tan grande Entonces La conexión es mucho más rápida Ahora Si el torrent viene desde China Todo el cable que tiene que cruzar Hasta llegar a mi internet Es gigante Es largo Una gran distancia Magnánima Colosal Diría yo Entonces Se demora más Por otra parte Tenemos La búsqueda O sort ¿No? Es que no hay palabra No hay palabra correcta Para el sort De hecho se utiliza He escuchado a varias personas Que dicen sort En español ¿No? Como sortering Pero Sortealo Pero no de sortear Bueno Son vainas Sort By video quality Que es Bueno Buscarlo O Ordenarlo Puede ser Ordenarlo por La calidad de video Y bueno Ordenarlo por Audio channels La verdad es que no En ese caso Yo la verdad es que lo pongo Por torrent Seat Tengo entendido Que Pues Más cerca es el torrent Más rápido me carga Más rápido veo la película Entonces Yo recomiendo O Puedes poner Por el mejor Por la popularidad De los usuarios Porque quiere decir De que si hay más usuarios contentos Porque mejor se reproduce Es una lógica interesante ¿No? Pero a ver Ponte a pensar Tal vez Hay dos millones de personas Que han visto Once upon a time Y esos dos millones de personas Eh Un millón ochocientos mil Son de China Pues Y justamente Los diez torrents Los diez primeros torrents Que me van a aparecer Por popularidad Por popularidad De usuario Pues son Torrents Que están cerca de Chile Y dicen Esto es mucho de su madre Si ves Me carga más rápido Es mejor torrent Y ya Entonces Que tener cuidado Entonces yo pongo torrent 6 ¿Sí? Por si acaso Eh Video quality 4K no Mil ochenta Mil ochenta Lo deje en siete veinte Y mil ochenta ¿Por qué? Porque mi tele es así No tiene cuatro K Igual Si lo tuvieras Si tuviese esos Igual lo pensaría Porque demora más Audio Lo dejo en cinco punto uno Aunque la verdad Debería dejarlo en En dos canales Porque pues Mi televisor Solo es estéreo Debería quitarle esto Y por último Bueno No por último ¿No? Pero acá Siempre suelo señalar Dos tipos de lenguajes A ver Español English Aquí está Ahora Listing options Yo lo dejo así Porque acá Necesitas una cuenta De Debrit Que es otra vaina Que ahí Si se tiene que pagar Pero no Y parámetros adicionales Podrías De hecho Podrías Pero No he encontrado Un parámetro Interesante Actual Como para poder Este Decirte Mira Ponle Una vez tú Hayas puesto esto Le das a install Yo no le voy a poner Porque este Este Orion API No es un Orion Que Ahorita les voy a decir Y se van a sorprender Que yo he pagado ¿Por qué? Y sí Terminé pagando Orion Y le voy a explicar Cómo es que funciona Si ustedes se dan cuenta Acá Dice Free subscription You free subscription Will never expire Ok No sé ni una chata en inglés Probablemente Pero acá dice Tu suscripción gratuita Nunca va a expirar Y sí Es verdad Si tú te vas a payment Te vas por Si dice Research Change History Ok Si tú te vas a research Research O como se diga Como chata se diga Tienes opciones Para pagar Tanto por crypto Paypal Resellers Gente que te está vendiendo O vouchers Puedes pagar Con crypto Con bitcoin Altcoins Other crypto Acá también te parece Cuáles son ¿No? Si tú te das cuenta El tiempo Un mes Tres meses Seis meses Tú puedes acá pagar Con bitcoin Puedes pagárselo con bitcoin Obvio Altcoins Te permite Thether USD coin True USD Binance USD Y DAI Te permite Gemini Monero Zcash Te permite Decret Y Horizon Ah pues son varias ¿Ah? Verge Firo Binance Coin Y Crypto Punto com Uniswap Pancakeswap Esta no la conozco Change ¿No? Este debe ser Avi Claro Está bien Este FTX Exactamente O O sea Tienen ahí Demasiado A ver Utiliza Binance Utiliza Binance Si es que quieres A ver ¿Por qué? A ver Creo que no hay que ser Binance coin No te cobran O sea Si te cobran No tanto Digo ¿No? Eh Y bueno Por otro crypto Pues No sé que crypto es Visa Ni Mastercard Ni American Yo te digo Que si vas a pagar Con algo Paga mejor Con esto Que es un poco Más complicado De rastrear Este Las carteras Yo si bien He pagado Por mi cuenta De Binance Pues porque Tengo dinero En Binance Y Tengo la suerte De De no haber perdido Tanto con esto De la bajada Es si Usar un poco De Binance Me costó 12 dólares Para 12 meses Y Acá Hay algo muy importante Tú le das a Get Started Aquí te aparece Todo Te voy a explicar Cómo es esto Tienes La cuenta A ver Ilimitada Si tú eres un Concha de su madre Que vas a ver Puta madre No sé Cómo decirlo Toda tu vida Mediante Orión Mira brother Utiliza esto ¿Sabes? 200 dólares Para toda la vida Ahora Igual Orión Se lo bajan Mañana ¿Ya? En una hora Se lo bajan Te cagaste No 200 dólares Al tacho No hay forma Pero eso sí Tienes Links ilimitados Por día Hashes ilimitados Containers ilimitados Full API access Eh Bueno El pedido Es priori Bueno Se prioriza para ti Y una suscripción De por vida Ahora Esto es Por 12 meses ¿Ah? Porque si yo lo pongo Por un mes Igual Se aparece Pero pues Es una promoción Hay una promoción De Bueno No es una promoción Como tal ¿No? Pero el más barato Por un mes Es de un dólar O sea Mil links Al día Al día Ojo A las 12 de la noche De tu zona horaria Tu De tu zona horaria Se renueva todo ¿Sí? Ahora Tienes 5000 Daily hashes 50 contenedores Al día Full API access Y Bueno Si es que pagas Obviamente siempre Te priorizan Yo tengo este plan ¿Cuál es? Bueno Plan por así decirlo ¿No? Eh Este El beginner A mi me dan 5000 Escúchame bien 5000 links Al día No les he gastado Nunca Y eso que La cuenta lo tiene Mi hermano Y mi madre Y lo tengo yo Y si por ahí Quiero en algún día Se lo regalo También a otra persona Y es más O sea Si por mi fuese Estaba pensando En bajarme a este Porque son 1000 links Y es más Ni siquiera llevo Los 1000 links al día Pero bueno Es lo que se tiene Son 12 dólares No me parece más De encima Salió como 12 dólares Con 10 y algo centavos ¿No? Tú sabes La transacción en vainas Cuesta Unos 10 y algo centavos Entonces A mi me pareció Que la más conveniente Era esta Ahora Ojo Probablemente Tú en vez de poner Acá 10 links Ojo 10 links ¿No? Tú pongas No sé pues 100 links Por cada película Que busques Si pones 100 links Créeme En 10 búsquedas De películas O series Se te va todo Y más si es serie Y más si es serie Porque Serie No vas a ver un capítulo A menos que el capítulo Te dure 10 horas No creo Pon un número Interesante ¿No? Ponte 5 Ponte 10 Ponte 20 Máximo Pruebas con los 20 Chévere Alguno te funca De todos modos Entonces Yo tengo ese ¿No? Por referir Y eso es lo que creo Que voy a hacer Les voy a dejar El link abajo Si quieren Crearse Ya saben Como es abajo Con una cuenta De Orion Y si no Y si no Pues Ya saben Desde el mismo Extremio ¿No? Así que nada chicos Eso vendría a ser Todo por hoy Ha sido una bonita clase Espero que lo hayan Disfrutado muchísimo Como digo Y nada Ustedes Ya saben Cuando quieran Ver una película Ahí tienen The Pirate Bay Tienen también Torrent Seed Si es que no me equivoco Popcore Time Bueno Lo voy a instalar Momentáneamente ¿Por qué? Porque no está funcionando Acuérdense Y si Obviamente Yo Recomiendo muchísimo Orion Tal vez el gratis No Prueben un mes Prueben el más económico Bueno Prueben el gratis Primero ¿No? Prueben el gratis Si les gusta Bien Perfecto Si no les gusta Perfecto También Hay otras opciones No paguen por algo Que no vayan a usar No sean como yo Es una persona Que gasta dinero Estúpidamente Y Y nada chicos Espero que lo disfruten Y sobre todo Disfruten esto En serio Disfruten Extremio Que la vida es corta Y no me importan las regulares No me interesa Es broma Yo estoy de derecho ¿No? Lo peor es eso Pero Disfrútenlo Disfrútenlo Que hay muy buenas películas Así que nada chicos Un fuerte abrazo Los espero Cuando se me dé la verdad De subir el video Pero Ah Muchas gracias por estar ahí Y ayudarme Con sus visualizaciones Dándole like Y compartiendo Y Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.